El mundo de los OVNIs ya no está reservado para los locos, desde un OVNI en forma de cubo hasta un OVNI sobre un volcán. Hoy analizaremos 20 signos inquietantes de vida extraterrestre filtrados por Anonymous. OVNI en forma de pirámide En un giro que podría hacer que los teóricos de la conspiración choquen las manos con extraterrestres, el Pentágono ha confirmado sorprendentemente la autenticidad de las imágenes y vídeos filtrados que parecen representar fenómenos de otro mundo. Es como si un episodio de Expedientes X cobrara vida pero con un toque de burocracia gubernamental. El extraordinario cineasta Jeremy Corbell que parece tener una habilidad especial para poner sus manos en los secretos gubernamentales más jugosos, utilizó Instagram con imágenes de visión nocturna de un destructor de la Marina de los Estados Unidos. ¿Su título? Bueno, prepárate para esto. La Marina de los Estados Unidos fotografió y filmó OVNIs con forma de pirámide y vehículos tras medios avanzados esféricos. Y aquí está el metraje. Alguien le dé a este tipo un Pulitzer por la presentación más informal de posibles visitantes extraterrestres. Es como si el Pentágono hubiera decidido decir, ¿saben qué? Hagamos que 2023 sea aún más extraño que 2022. Confirmaron que no se trata de objetos voladores ordinarios. Estamos hablando de pirámides y esferas que se mueven cerca de los buques de guerra. ¿Quién diría que la geometría y la ufología podrían colisionar de una manera tan espectacular? Uno solo puede imaginarse las conversaciones sobre enfriadores de agua en el Pentágono. Oye Bob, ¿recuerdas esos OVNIs que negamos durante décadas? Resulta que son reales y tienen algo con nuestra armada. Mientras esperamos más revelaciones, es seguro decir que la verdad está ahí afuera y es bastante misteriosa. Es hora de mantener la vista en el cielo y las palomitas de maíz listas para el próximo episodio de Earth de Reality Show. ¡Es la hora del topic curioso del día! Como un antiguo artefacto cósmico sacado de un mercadillo interestelar ha aparecido una rara fotografía. La extraña fotografía que muestra a una variedad de extraterrestres enfrascados en un acalorado discurso mientras toman café preparado en el cosmos puede titularse apropiadamente Cosmics Conversation Brew. Por enigmáticos que sea, el origen de esta reunión sigue sin estar del todo claro. De paso por la zona, se acercaron para tener una charla celestial. Fue una reunión cósmica no planificada que se convirtió en algo más grande. Las conversaciones previstas llenan el vacío donde existe este celestial café Clutch. Notas comparadas sobre sus cautiverios terrícolas, quizás lamentando la escasez de opciones sabrosas para llevar dentro de las confines de la Vía Láctea. La evidencia fotográfica es considerada una broma entre los escépticos, pero inspira conjeturas entre los verdaderos creyentes. El clásico moca marciano y la moderna vainilla venusiana fueron su bebida preferida. Una fotografía que deleita a la vez que desconcierta y que sirve como recordatorio de que incluso dentro del cosmos expansivo, el humor existe. Fuera de casa reírnos con amigos alienígenas es la forma de mantener a raya la nostalgia. Oye, ¿sabías que si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita? Tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? OVNI EN FORMA DE CUBO En el pintoresco pueblo de Chicolopaén, México, sucedió algo verdaderamente fuera de este mundo. Los lugareños se quedaron rascándose la cabeza, o deberíamos decir, sus cubos, cuando un OVNI EN FORMA DE CUBO descendió del cielo. Ahora bien, los avistamientos de OVNIs no son infrecuentes, pero los que tienen forma de cubo. Bueno, esa es la primera vez. Mientras la gente del pueblo miraba hacia el cielo, no pudieron evitar reírse de lo absurdo de la situación. ¿Era este un extraterrestre geométricamente inclinado tratando de hacer contacto? Quizás tenía predilección por los cubos de Rubik y buscaba un compañero entusiasta. El cubo OVNI flotaba siniestramente girando lentamente en el aire como un enorme dado cósmico listo para lanzar el juego de azar más grandioso del universo. Algunos especularon que se trataba de un intento de un extraterrestre de realizar un graffiti cósmico dejándonos con la eterna pregunta, ¿son los extraterrestres simplemente artistas callejeros incomprendidos de las estrellas? Se hicieron apuestas sobre si revelaría un mensaje en binario o si emergerían unos sombrecitos verdes que ofrecerían lecciones de sudoku intergaláctico. Los restaurantes locales incluso prepararon platos en forma de cubo en honor al visitante a lo que llamaron aperitivos alienígenas. El OVNI cubo desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Dejando a Chicolo Paen con una historia caprichosa que contar a las generaciones venideras. ¿Quién diría que en la inmensidad del cosmos incluso los extraterrestres tenían sentido del humor? Piloto captura a un OVNI. En los últimos meses los cielos se han convertido en el patio de recreo de actores cósmicos dejando a los pilotos rascándose la cabeza y preguntándose si se han inscrito accidentalmente en un programa de juegos cósmicos o es el tipo de cosas que te hacen cuestionar tus elecciones profesionales. En el último episodio de Pilotos vs OVNIs, el capitán colombiano Jorge Arteaga decidió contarle al mundo su encuentro sobrenatural. Mientras volaba sobre Antioquía, notó un objeto plateado en forma de disco que rodeaba su avión. Ahora bien, este no era solo un OVNI común y corriente. Fue lo suficientemente valiente como para realizar un sobrevuelo digno de una secuela de Top Gun. Arteaga, la estrella de este inesperado espectáculo aéreo, logró captar este cameo de otro mundo ante la cámara generando mucho interés para los teóricos de la conspiración OVNI con forma de cigarro sobre Hidajo. En la tierra de las patatas y paisajes deslumbrantes, un residente de Hidajo se topó con un visitante inesperado en el cielo y no era un OVNI cualquiera. Era el James Bond de los objetos voladores no identificados, una maravilla elegante con forma de cigarro. Nuestro intrépido Hidujano, que claramente trabaja como analista de OVNIs, no perdió el tiempo especulando sobre el encuentro. Con toda la confianza de un teórico de la conspiración en una convención sobre sombreros de papel de aluminio, declararon. A mí me parece un dron de vigilancia. Quizás habían visto demasiadas películas de espía o simplemente necesitaban un nuevo pasatiempo, sin embargo este cigarro cósmico no era humo cualquiera. Por lo que sabemos, tenía el fuselaje del tamaño perfecto para ocultar todo tipo de dispositivos, desde radares hasta infrarrojos, mapas, GPS y una máquina para hacer palomitas de maíz. Nuestro ufólogo residente estaba convencido de que este OVNI era de origen humano y no descartaba la posibilidad de que fuera propiedad militar o privada. Y ahí estaba el último giro de este expediente X de Hidajo. Obviamente podría ser un vehículo aéreo ultra secreto. Naturalmente cualquier intento de interrogar a las autoridades gubernamentales sobre este enigma resultaría en material de conspiración clásico. Negaciones, encubrimientos y hombres con trajes negros. Probablemente ya estaba escondido en la bóveda ultra secreta junto a las apariciones espaciales de Elvis y Pie Grande. OVNI sobre Volcán En un giro que parecía sacado directamente de un éxito de taquilla de ciencia ficción, aparece un vídeo que dejó al mundo rascándose la cabeza y temiendo por sus planes de picnic. Las imágenes mostraban un OVNI no contento con meros sobrevuelos o círculos en las cosechas irradiando una vibrante luz azul hacia una montaña pacífica causando estragos y haciendo que pareciera que la Tierra de repente había decidido abrir un parque de diversiones con temática de volcanes. El OVNI aparentemente en busca del foco de atención definitivo arrojó su inquietante brillo azul sobre las desprevenidas laderas de la montaña. Era como si ET hubiera decidido organizar la fiesta rave más extraña del mundo. Ahora bien, la historia de los avistamientos de OVNIs a menudo ha sido un rasguño, pero este incidente se llevó las palmas. Los OVNIs son conocidos por sus misteriosas apariciones, lo que hace que algunos se pregunten si son turistas con un peculiar sentido del humor. Se les ha visto haciendo de todo, desde crear intrincados círculos en las cosechas hasta participar en persecuciones a alta velocidad con aviones de combate, pero este espectáculo de luces volcánicas fue un nivel completamente nuevo de teatro extraterrestre. Los volcanes, por otro lado, han sido los fuegos artificiales de la madre naturaleza durante eones. Son majestuosos, poderosos y en ocasiones gruñones. Cuando entran en erupción, desatan un espectáculo de fuego que puede a la vez asombrar y aterrorizar. Algunos volcanes incluso han sido considerados sagrados por civilizaciones antiguas, mientras que otros han desentrañado el papel de guaridas malvadas en las películas de Hollywood. OVNI fotografiado desde un avión Mientras el avión zumbaba por los cielos, los pasajeros miraban por las ventanas en busca de las habituales vistas serenas de nubes y de paisajes. No sabían que este vuelo les ofrecería algo mucho más emocionante, un encuentro cercano del tipo platillo volador. Una pasajera astuta, Sarah, tenía la nariz pegada a la ventana cuando de repente exclamó ¡Miren, es un OVNI! Las cabezas se volvieron y al unísono presenciaron un objeto volador no identificado que se deslizaba junto al avión. Tenía la forma clásica de un platillo brillando como una bola de discoteca en una fiesta cósmica. El carrito de bocadillos a bordo de repente parecía mucho menos emocionante. Ahora bien, los avistamientos de OVNIs no son un fenómeno nuevo. La gente lleva siglos detectando cosas extrañas en el cielo. De hecho, la historia de los OVNIs parece una novela de ciencia ficción con un toque de conspiración. Desde el incidente de Roswell de 1947, donde se dijo que una nave espacial extraterrestre se estrelló en Nuevo México hasta innumerables informes de luces y formas extrañas en el cielo. Los humanos han estado fascinados durante mucho tiempo con la posibilidad de visitantes extraterrestres. Mientras el OVNIs se alejaba con gracia, desapareciendo en el cielo, los pasajeros regresaron a sus asientos pero no sin una risa colectiva. En los anales de la historia de los OVNIs, este encuentro aéreo seguramente se convertiría en una historia legendaria demostrando que a veces la verdad realmente está en el aire. Granja OVNI en Valparaíso En lo alto, en el aire fresco de la montaña, se desarrolló algo verdaderamente extraordinario. Cuando un excursionista curioso apuntó su cámara a los picos cubiertos de nieve sin darse cuenta, se convirtió en el director de fotografía de una película fuera de este mundo. Protagonizada nada menos que por un OVNI con forma de copo de nieve. Sí, un OVNI con forma de copo de nieve. No era el típico platillo volador, sino más bien una nave espacial de vanguardia. Revoloteaba por el cielo dejando a todos con lo que veían preguntándose si fue diseñado por extraterrestres con predilección por los deportes de invierno. Pero este OVNI tipo cono de nieve se llevó la palma cósmica. Quizás fue un enviado diplomático de un planeta con un paraíso invernal durante todo el año o tal vez simplemente estaba tratando de mezclarse con el paisaje montañoso una especie de camaleón OVNI. A medida que las imágenes del OVNI copo de nieve se extendieron como la pólvora en las redes sociales, los teóricos de la conspiración se divirtieron. Algunos afirmaron que era una señal de que entusiastas de los deportes de nieve extraterrestres estaban planeando un viaje de esquí intergaláctico. Otros se preguntaron si se trataba de una misión de reconocimiento con el tema de los copos de nieve en busca de la tormenta de nieve definitiva. No importa la explicación, el OVNI con forma de copo de nieve les dio a todos un escalofrío tanto por el aire helado de la montaña como por lo absurdo del encuentro. En la simple colorida historia de los OVNIs, este era copo de nieve entre las estrellas derritiendo corazones y despertando la imaginación. Luz OVNI En los anales de los encuentros con OVNIs, este fue verdaderamente un momento transportame Scotty. Surge un video que mostraba a un OVNI haciendo su mejor imitación de un faro cósmico. El objeto volador no identificado fue captado irradiando una intensa luz amarilla sobre una serena masa de agua. Como si estuviera intentando hacer una audición para una nueva versión de ciencia ficción del Gran Gatsby. Filmar un OVNI mientras se conduce es un poco de intentar jugar a atrapar a un unicornio mientras se conduce en un motociclo. Es un atrevido acto de equilibrio, pero nuestro intrépido conductor tenía claras sus prioridades. Capturar el espectáculo intergaláctico mientras esquivaba el tráfico. En cuanto a los OVNIs inexplicables, han estado desconcertando los terrícolas durante años. Desde el legendario Roswell, además de los círculos entre las cosechas que parecen creados por extraterrestres obsesionados con la geometría. No faltan avistamientos inexplicables. Los entusiastas de los OVNIs incluso han formado grupos de apoyo que ofrecen camaradería y presumiblemente bocadillos con temas de extraterrestres. Pero volvamos a nuestro faro cósmico. El rayo amarillo del OVNI brilló en la superficie del agua haciéndolo parecer una fiesta en la playa a las 24 horas del día a los 7 días de la semana. Organizada por seres de una galaxia muy, muy lejana. Tal vez fue un pescador interestelar lanzando una caña en el mar cósmico o tal vez simplemente un extraterrestre. Intentando conseguir un concierto en un club nocturno galáctico. Cuando el video se volvió viral, el mundo lo observó con asombro y diversión reflexionando sobre la eterna pregunta ¿Qué estaban haciendo exactamente esos OVNIs allí? ¿Eran turistas interestelares avanzados perdidos con un GPS defectuoso o simplemente bromistas extraterrestres con afición por los espectáculos visuales? Una cosa estaba clara, seguro que sabían iluminar la noche. OVNIs sobre los cielos de Tijuana Ah, el clásico encuentro OVNI en Tijuana y San Diego. Jaime Maussan y Maeve Walker deben haber estado en la línea directa listos para investigar otra travesura cósmica. Parece que incluso los extraterrestres querían experimentar la vibrante vida nocturna de las tierras fronterizas. En esta fatídica noche de lunes, los cielos sobre Tijuana y San Diego se convirtieron en una discoteca celestial. Con supuestos OVNIs montando todo un espectáculo de luces. Vídeos y fotografías inundaron las redes sociales dándole un nuevo significado a la frase luces, cámara, acción. Las luces en cuestión parecían estáticas, posiblemente esperando a que el DJ interestelar dejara caer el ritmo cósmico o tal vez simplemente estaban tomando un descanso en su viaje cósmico por carretera para repostar con unos tacos y burritos terrestres. Algunos escépticos sugirieron que se trataba de travesuras de drones, lo que, seamos honestos, no sorprendería a nadie en esta era de engaños tecnológicos, pero para aquellos con una imaginación más intergaláctica. Estaba claro que los extraterrestres habían venido de fiesta y no tuvieron reparos en mostrar sus barras luminosas celestiales. A medida que avanzaba el debate, los vídeos continuaron circulando dejando a la gente preguntándose si todo fue un engaño inteligente o una visita genuina de jerguistas extraterrestres. En cualquier caso, es seguro decir que Tijuana y San Diego tuvieron una noche para recordar, con los ovnis demostrando que incluso seres de otros planetas saben cómo hacer una buena entrada. OVNIS separando sus caminos. En un pequeño pueblo, conocido por sus sucesos peculiares, apareció un vídeo que hizo que los rumores giraran más rápido que un hámster en un atracón de café expreso. Las imágenes, capturadas por un residente local, mostraban tres luces brillantes en el cielo nocturno dispuestos en un triángulo perfecto. Como sacados directamente de un episodio de Expedientes X, las luces parpadearon al unísono proyectando un brillo de otro mundo sobre el tranquilo vecindario. En unos momentos, los teorísticos de la conspiración volaron más rápido que un ovni en Red Bull y la gente declaró que era una prueba innegable de visitantes extraterrestres. Bob, el teórico de la conspiración residente de la ciudad, proclamó con orgullo. Te dije que estaban allí y ahora tienen las luces en la discoteca encendidas. Sin embargo, justo cuando todos estaban desempolvando sus sombreros de papel aluminio, las luces decidieron que ya estaban hartas de ser un triángulo. Y comenzaron a separarse, comportándose más como adolescentes rebeldes en una fiesta de baile que como viajeros intergalácticos. El pánico se apoderó de ellos cuando la gente se dio cuenta de que no estaban presenciando más que un extraño espectáculo de luces, tal vez orquestado por niños traviesos con linternas de alta potencia. Ya se habían reportado incidentes similares en el área anteriormente, desde globos meteorológicos hasta linternas chinas sueltas durante una fiesta estridente. Parecía que el universo tenía una habilidad especial para ganar bromas en esta ciudad en particular, dejando a los residentes en puntas en un momento y agarrando sus rosarios al siguiente. Invasión alienígena. En la tierra de las muñecas Matryoshka y el Burst, una nube en forma de platillo descendió sobre Moscú provocando un frenesí de especulación intergaláctica en la ciudad. La conmoción cósmica comenzó cuando un transeúnte curioso armado con un teléfono inteligente y con talento para lo dramático se topó con el espectáculo celestial sobre la avenida Andropov. ¿Qué es esto? ¿Terterrestres? ¿Ovnis? Exclamó con la voz temblando en partes iguales de asombro e inminentes teorías de conspiración. En una galaxia muy, muy lejana, o al menos en las redes sociales, el video se volvió viral más rápido de lo que podrían decir camarada. A medida que la noticia se extendió como la pólvora, toda la ciudad parecía haberse vuelto un poco loca por las nubes con informes de extrañas nubes que salpicaban todo el centro de la ciudad. Algunos moscovitas, siempre vigilantes, observadores del cielo, creían que esto era solo el comienzo de un carnaval cósmico en su patio trasero. En medio de toda la emoción extraterrestre, un alma atribulada le preguntó en voz alta ¿Esto significa realmente que los extraterrestres existen? Pero para otro fue un momento de pavor existencial. Este es el fin, ¿no? Mientras la nube en forma de platillo se adentraba en el éter ruso dejando más preguntas que respuestas, los nuevos entusiastas extraterrestres de Moscú. OVNI cerca de la base militar. En el mundo de los extraños descubrimientos de YouTube hay un nuevo candidato para el título de ¿Qué diablos haya más allá de eso? Un vídeo publicado en YouTube durante el fin de semana ha enloquecido a espectadores cuestionando un objeto enigmático que parece estar casualmente colgando en el cielo en algún lugar cerca de la base de la Fuerza Aérea, Reed Patterson. El vídeo que ya ha acumulado más de 350.000 visitas captura la desconcertante escena. En medio del lienzo del cielo, pero un objeto parece jugar un celestial juego del escondite con las nubes. Parece que no se mueve con las nubes, exclamó una mujer en el vídeo, capturando los sentimientos colectivos de innumerables espectadores que no podían creer lo que veían. Añadiendo una capa extra de intriga a este enigma cósmico, el vídeo fue publicado nada menos que por Secure Team 10, un grupo conocido por informar sobre presuntos avistamientos de OVNIs. Ahora es el momento de escuchar la música de suspenso y reunirse alrededor de la fogata digital para discutir esta última travesura celestial. Si bien la página de YouTube de Secure Team 10 es un punto de acceso para aquellos que creen que la verdad está ahí afuera y podría estar flotando justo encima de nosotros, los escépticos también se han unido a la fiesta. Argumentan que el misterioso objeto podría ser cualquier cosa desde un globo meteorológico que se lo pasa en grande hasta un dron rebelde con afinidad por los fotobombas. Pero no dejemos que llueva sobre el desfile de OVNI todavía. Después de todo, la belleza de estas misteriosas danzas del cielo no son la probabilidad de que algún día descubramos algo verdaderamente extraordinario. Quizás no sea un dron ni un globo en absoluto, quizás sea simplemente un turista intergaláctico que hace una parada para admirar las impresionantes formaciones de nubes de la Tierra. Ya saben, el equivalente a una selfie extraterrestre. Al final ya sea que crean firmemente en las visitas a otros mundos o sean escépticos que piensan que todo es pura palabrería, estos vídeos brindan una dosis muy necesaria de entretenimiento y de asombro. Nos recuerda que todavía queda un toque de misterio y magia en nuestro mundo incluso en la era de los teléfonos inteligentes y la información instantánea. Entonces, la próxima vez que vean un vídeo de algo misterioso en el cielo, no olviden tomar sus palomitas de maíz, poner su mejor voz de Mulder y Scully y sumergirse de cabeza en el enigma cosmic. ¿Quién sabe qué podrían descubrir o imaginar? Después de todo, en el vasto universo de las posibilidades, cualquier cosa flota o huele en el cielo. Se abre un portal interdimensional en el cielo. En el siempre peculiar reino de los fenómenos paranormales, hay un nuevo giro que está causando revuelo en las redes sociales, un portal tridimensional apareciendo en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Todo comenzó con un vídeo asombroso que apareció en Facebook, dejando a los usuarios rascándose la cabeza y posiblemente contemplando un escape temprano a otra dimensión. Según informa el portal La Letra Roja, las imágenes muestran lo que parece ser una flota de ovnis saliendo directamente a través de un portal interdimensional que cortesmente se abría y cerraba en el cielo y todo esto mientras ciudadanos desprevenidos paseaban por la calle felizmente inconscientes de su proximidad momentánea a la zona crepuscular. Ahora aquí es donde la trama se complica, o mejor dicho se vuelve interdimensional. El vídeo con todo su misterio cósmico no especifica la fecha o lugar que este suceso se dio. Sin embargo, logró hacer algo aún más extraordinario. Obtuvo más de 300 acciones y 500 reacciones de internautas quienes el más puro estilo de internet no pudieron resistirse a sumergirse de cabeza en la madriguera de la especulación. Preguntas, mi querido Watson, abundaban las preguntas. La gente quería saber a dónde conducía este portal interdimensional, quién estaba detrás de él y se aceptaban visitantes de la Tierra. Según HSV Noticias, el vídeo muestra este enigmático evento que se desarrolla con el cielo nocturno como telón de fondo. La supuesta flota de ovnis bailaba en la oscuridad montando todo un espectáculo de luces. Estos misteriosos objetos luminosos tomaron varias formas a medida que hacían su salida etérea moviéndose en todas direcciones antes de aparecer en el aire. Como ocurre con todas las cosas sobrenaturales y fuera de este mundo, el veredicto de internet estuvo dividido. Algunos creyeron, entusiastas abrazaron la idea de que en realidad se trataba de una visita de nuestros vecinos extraterrestres. Mientras que los escépticos se pusieron sus metafóricos sombreros de detective sugiriendo que no era más que un engaño bien orquestado o una inteligente promoción de una próxima superproducción de ciencia ficción. Se detectan ovnis volando en el lado oscuro de la luna. Las rarezas celestiales dieron un giro extraño en medio de Twitter atrapadas en la locura lunar. En el lado oscuro de la luna, la cámara supuestamente captó este extraño objeto escondido. Como astrónomos expertos que son, los usuarios de Twitter compartieron sus ideas rápidamente. El enigmático objeto del vídeo parece jugar al escondite en el fondo lunar. ¿Fue una nave espacial extraterrestre o una base lunar secreta? ¿Sólo un turista celestial que pasa por aquí para comer queso lunar? Otros casos de eventos inusuales que rodean a la luna han tenido un lugar antes de otros recientes misterios lunares. Del 69, ¿acuerdan el gran atraco de queso lunar? Desde historias de ratones lunares hasta lunisajes realizando el paseo lunar y rumores de karaoke cósmico protagonizado por la luna cantando éxitos de Sinatra, había numerosos relatos. Del 72 es digno de mención del incidente relacionado con Apolo Ice Cream. Afirmaciones que luego fueron refutadas agregaron una pizca de misterio a la luna. La luna mantiene la curiosidad de revelar objetos misteriosos, leyendas lunares e incluso bromas cósmicas, pero una cosa es segura. Los enigmas y maravillas de la luna seguirán dando vueltas en la imaginación humana mientras el lado oscuro de la luna persiste y los terrícolas sigan cautivados por sus secretos. OVNI EN FORMA DE DIAMANTE EN COSTA RICA En el ámbito de la extravagancia extraterrestre, Twitter recientemente fue testigo de un espectáculo verdaderamente plagado de diamantes. Un video que captura a un OVNI con forma de diamante haciendo graciosas piruetas en el cielo nocturno. Es como si ET decidiera deshacerse de la bicicleta y cambiarla por joyas interestelares. En el video se ve esta gema celestial brillando mientras bailaba entre las estrellas. Los usuarios de Twitter se frotaron los ojos colectivamente preguntándose si se habían topado con una joyería cósmica o episodio peculiar de América's God Aliens. Pero este OVNI de diamantes está lejos de ser el primer visitante en forma extraña en nuestro teatro terrestre. Hemos tenido platillos, puros triángulos o incluso orbes. La industria de la moda OVNI debe ser un lugar salvaje que está de moda en la moda intergaláctica esta temporada. O definitivamente el rombo. ¿Recuerdas el OVNI panqueque del 99? Invirtió nuestra comprensión de las preferencias de desayuno extraterrestre. Y no olvidemos el OVNI cubo que dejó a todos preguntándose si los extraterrestres les gustaban los cubos de Rubik. Cada vez un OVNI en forma adorna nuestros cielos. Es como un juego cósmico que adivina la figura geométrica. La tripulación del helicóptero filma un orbe resplandeciente. Un equipo de helicópteros hizo un descubrimiento sorprendente en una zona conocida por su extrañeza e imprevisibilidad. Unos aviadores aventureros grabaron un orbe inexplicable en un video del desierto de Nuevo México. Como un organizador de eventos cósmicos, el desierto programó su propio espectáculo de luces e invitó a invitados extraterrestres. Como un acorte celestial, el orbe emisor de luz siguió el helicóptero al unísono. El posible pensamiento del piloto podría ser algo como esto. No me inscribí para encuentros con extraterrestres en mi vuelo. Los orbes han cautivado durante mucho tiempo a la humanidad con su enigmático encanto. Phoenix Lights del 97. ¿Se acuerdan? En el cielo de Arizona, miles de personas observaron un extraño fenómeno que dejó un misterio sin resolver. Este episodio de Globo in Global de 2009 quedará grabado para siempre en la memoria. Un grupo de adolescentes apareció en las noticias después de capturar una esfera de otro mundo durante una ronda nocturna que captura de la bandera. Sin darse cuenta del interés que habían despertado entre los fanáticos de los ovnis de todo el mundo, poco lo sabían. Los orbes han atormentado la imaginación en Nuevo México y Arizona manteniendo activos los expedientes X. Como un juego intergaláctico de escondite, el universo parece disfrutar jugando al escondite cósmico. Estén atentos tanto a las estrellas como a los orbes cuando miren las estrellas. ¿Quién sabe cuál podría hacernos una visita sorpresa? OVNI pasa sobre América del Norte En una muestra cósmica de Parpadea y te lo perderás apareció un vídeo que capturaba un ovni cruzando el cielo de América del Norte a una velocidad que podría avergonzar incluso al cohete más rápido. Es como si el ovni hubiera decidido probar sus propulsores nitro en la pista de carretera de los cielos de la Tierra. En el vídeo, el ovni parece un rayo cósmico dejando a los espectadores asombrados. Algunos observadores podrían haber pensado que accidentalmente sincronizaron en el estreno de una película de ciencia ficción. Otros sin duda tenían el tema de expedientes X sonando en la cabeza, pero este no era la primera vez que los OVNIs han tratado a nuestro continente con su pista de drag personal. El club North American Speedsters está activo desde hace años. En 1953, un ovni con forma de platillo hizo que los aviones de combate en América del Norte compitieran por su dinero. ¿Y quién podría olvidar el Sonic Boom Saucer del 78? Testigos de varios estados de América del Norte informaron que un ovni rápido parecía romper la barrera del sonido por diversión. Es como si estos demonios intergalácticos de la velocidad tuvieran la misión de hacer que los vehículos más rápidos de la Tierra parezcan autos chocadores en la feria del condado. OVNI de Nueva Jersey La Fuerza Aérea de Estados Unidos se encontró en una especie de disputa por supuestos globos espía chinos y objetos voladores no identificados. Es como un juego global de escondite cósmico en el que Estados Unidos desempeña el papel del buscador demasiado entusiasta. Las redes sociales, siempre escenario de extraños espectáculos aéreos, se inundaron de fotografías y vídeos de estos enigmáticos globos espía. Un vídeo tomado desde un vehículo en movimiento mostraba un misterioso objeto en forma de disco en el cielo llevando a la gente a preguntarse si ET acababa de llamar a casa a la Tierra. Otro mostraba un avión de combate lanzando un misil contra un objeto que rápidamente se convirtió en un espectáculo de fuegos artificiales. Cuenta el tema musical de expedientes X aquí. Sin embargo, la verdad, como siempre, tuvo un giro humorístico. El primer vídeo, como el objeto parecía de un platillo, resultó ser tan antiguo como la receta de galletas de tu abuela y no tenía relación con los supuestos globos espías. Los detectives de redes sociales se divirtieron muchísimo al señalar que el objeto era tan secreto como un letrero de neón que decía soy un dirigible. Y en cuanto al segundo vídeo, era más falso que la sonrisa de un político en su campaña. La idea de que aviones de combate lanzaran misiles contra objetos no identificados era tan fantástico como un unicornio tocando la gaita. Así que lo tienen, amigos, otro día más en el salvaje mundo de las rarezas aéreas y engaños de Internet. Recuerden que cuando se trata de ovnis, siempre es una buena idea mantener su ojo en el cielo y el otro en el radar de escepticismo. Luces misteriosas en el mar de China Meridional. Un vídeo supuestamente captado por un piloto militar estadounidense dejó a los internautas desconcertados y buscando sus sombreros de papel de aluminio. Las imágenes mostraban una docena de objetos voladores no identificados retosando cerca de Hong Kong antes de desaparecer descaradamente entre las nubes como houdinis interestelares. En el vídeo, tres conjuntos de cuatro enigmas luminosos giraban y bailaban sobre las nubes, generando un torbellino digital de especulaciones en las redes sociales. Algunos lo aclamaron como naves extraterrestres, mientras que otros lo declararon ángeles flotantes, posiblemente tomando un camino equivocado en su camino hacia el ensayo de un coro celestial. Sin embargo, los escépticos se pusieron sus mejores galas de investigación y se preguntaron en voz alta si esto podría haber sido un ejercicio militar ultra secreto. El piloto, que permaneció admirablemente tranquilo en la cabina, expresó su desconcierto con indiferencia. No sé qué es esto. El vídeo, que ha acumulado más visitas que un gato tocando el piano, desató su cacofonía de comentarios. Un usuario reflexionó sobre los reflejos del cristal de la cabina, pero rápidamente descartó la idea. Otro descartó la teoría del reflejo, argumentando que si fuera cierta, las luces habrían hecho sus deslumbrantes debutes sobre el principio. Como nos quedan más preguntas que respuestas, los ovnis de mar china meridional siempre seguirán siendo un enigma celestial. OVNI MORADO En la tierra de misterios extravagantes, Perú recientemente se convirtió en el escenario de un espectáculo de otro mundo que hizo que todos reflexionaran sobre la verdadera identidad del fantasma peruano Púrpura. El equipo del programa de entrevistas alto, el crimen estaba en medio de sus travesuras para detener el crimen cuando tropezaron con algo que no era ni pájaro, ni avión, ni Superman. Era algo más morado y estaba volando. El video, publicado en YouTube y compartido por el entusiasta de los OVNIs, Eduardo Chávez Guerra, dejó a los espectadores de todo el mundo con un color morado. En las imágenes, un objeto no identificado de color Púrpura brillante cruzaba el cielo sobre un sitio de construcción en Miraflores, Lima. Testigos presenciales afirmaron que esta maravilla Púrpura flotó durante más de dos horas provocando debates más rápido que un OVNI cruzando la estratosfera. Mientras los usuarios de Twitter lidiaban con la paradoja Púrpura, algunos se preguntaban si se trataba de un cometa o nave. Otros se rascaron la cabeza sugiriendo que podría haber sido un cometa o un dron, pero el objeto resultó demasiado lento para el primero y demasiado persistente para el segundo. ¡Suscríbete al canal!